Se ha destacado sobre mi vida una tormenta de padecer Todos me engañan, todos me humillan, pero conmigo no han de poder Más de cinco calmantes montes, todas las penas se acabarán A mí las penas no me hacen nada, como las águilas yo nací Viva mi suerte con sus traiciones, aunque el destino me haga llorar Viva mi suerte con sus traiciones, aunque el destino me haga llorar Se ha destacado sobre mi vida una tormenta de padecer Todos me engañan, todos me humillan, pero conmigo no han de poder Más de cinco calmantes montes, todas las penas se acabarán A mí las penas no me hacen nada, como las águilas yo nací Viva mi suerte con sus traiciones, aunque el destino me haga llorar Viva mi suerte con sus traiciones, aunque el destino me haga llorar Viva mi suerte con sus traiciones, aunque el destino me haga llorar Viva mi suerte con sus traiciones, aunque el destino me haga llorar Viva mi suerte con sus traiciones, aunque el destino me haga llorar Viva mi suerte con sus traiciones, aunque el destino me haga llorar Gracias por ver el video.